Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Tenemos compras de Amazon variaditas. Hay One, Switch y Play 4. Y aparte vamos a hacer un bonus final, para que sea un vídeo así redondito. Vamos a empezar por un juego del Xbox One, que es el Overcooked 2. Juego de Team 17. Juego que se puede jugar solo o multi y es como un juego de acción que tenemos que ir cocinando. Pero Overcooked Returns. También hay un pack que viene en los dos. Juego que ha salido multi. Este salió muy barato, no sé si se quedó en 8 euros. Habrá new helping of chaotic cooking action. Journey back to the Onion Kingdom and assemble your team up to 4 chefs. O sea que podemos hacer un equipo de hasta 4 chefs. Se puede jugar en single player y en Xbox Live multiplayer de 2 a 4. Un juego que creo que lo tenía en Switch, porque mi hija lo jugaba en Switch. Y bueno, para completar colección de One, salió muy baratito. Un juego bastante conocido, aunque quizá no demasiado popular, que es Overcooked 2. Vamos con Switch. Un juego remaster. Creo que salió en Wii U, si mal no recuerdo, también. En Play 4. Y en One, ya tengo mi duda. Es Legend of K. Anniversary. Edita a THQ Nordic. Y versión multi. Tenía mi duda de que fuera a venir multi, porque cuando lo compré en Amazon decía que era versión inglesa, pero debe ser que es la misma, porque viene en inglés, francés, italiano, español. Vale, esto es un juego de acción en el que somos esta especie de felino ninja. Dice, Legend of K. Anniversary. Es una versión completamente remasterizada del juego original. Las texturas de alta resolución, los nuevos modelos de personajes más detallados, las técnicas de renderizado modernas y el nítido sonido envolvente actualizan este gran clásico Legend of K. Está repleto de entrañables alusiones a las viejas películas de artes marciales y citas a la cultura popular. Es un juego increíblemente divertido y una aventura de acción desafiante, tanto para jóvenes y adultos. Creo que salió originalmente en PlayStation 2. Y bueno, un remaster más. Creo que me salió 13 euros. Pues nada, para la colección de Switch. Legend of K. Anniversary. Vamos con una Signature Edition, que es Hellpoint. Bueno, por lo menos aquí es de agradecer. O sea, estáis viendo la portada. Digo que normalmente no vienen imágenes, pero mira, aquí sí nos pusieron imágenes del juego. Vale, esta se quedó creo que en 27, porque ha bajado de precio. Porque ¿qué tiene este Hellpoint de Switch? Que por lo visto está bastante mal optimizado respecto a la versión de PlayStation 4. Un juego de acción, como aquí vemos. Como una especie de guerrero, ¿no? Que va por unos mundos demoníacos futuristas. Cradle Games, Tiny Build, Edita Merch. Vale, esta Signature Edition para variar no trae el contenido, pero suelen traer CD, libro de arte y alguna pijada más. O pines, o llaveros, o una lámina. Depende. Pues eso, que la versión de Switch la han puesto bastante a parir, pero bueno, es una edición coleccionista. Se supone, si no han sacado ya, que tendrán que sacar algún parchecito, ¿no? Para que esto tire mejor. Pero la hemos pillado igualmente. Hellpoint, porque había bajado de precio. Signature Edition. La portada curiosa. Y vamos con PlayStation 4. Tenemos dos juegos. A ver, que dejo este para después. Al final me pillé la Prisoner's Edition de Dead Cells. Esto había salido hace bastante. Creo que originalmente valía más de 100 euros. Lo han bajado y no sé si se me ha quedado a 60. Y a ver, os digo, Dead Cells. Creo que es un Metroidvania. Bastante bien criticado. Tuvo una primera versión, Dead Cells a secas. Y luego sacaron otra, que es la Prisoner's Edition. Que se supone que viene con extras y mejoradas. Y de esta Prisoner's Edition, yo tengo la Dead Cells normal en Switch. Han sacado esta edición coleccionista que viene en caja de metal. Y gracias a Dios la caja vino en perfecto estado. Porque una caja de metal desde Amazon, pues, estaba yo cruzando los dedos. Esto trae una figura del protagonista. Que tiene como esta cabeza así, flamígera. Trae una figura y luego, creo que es Steelbook, libro de arte y más cosas. Estoy buscando si lo pone por aquí, pero que va. No lo pone. No lo pone por ningún lado. Y por ahora la vamos a dejar cerrada. Así que si queréis ver un unboxing por internet, que diga por YouTube, tiene que haber más de uno seguramente. Creo que se me quedó en 60, lo he dicho, ¿no? 60 o 60 y algo. Y una edición, pues, no gigantesca, pero estocha, ¿eh? Si lo comparamos con la Signature Edition, fijaros la diferencia. Vale, esto de Play 4. Y luego tenemos otro juego que quizás os va a sorprender, pero un juego que llevaba intentando comprar y buscar barato mucho tiempo. Y no había manera. Porque es el juego de Lego que me faltaba. Que es Lego, la Lego película. En game está de segunda mano, pero a 16.95. En nuevo también no lo veía a menos de 20. Y dije, mira, me voy a pillar esta versión que me ha salido 5 euros. Que es la versión holandesa. Holandesa-francesa. Porque luego el juego es el mismo. Netherlands Undertitle, avec de vous et tets en François. En holandés y francés. Pero el juego va a venir en castellano. Que si más adelante me la cruzó la española tirada, la pillo. Pero que no quería pagar 17 euros. De un juego, además, que ya jugué en Wii U con mi hija. Y nos gustó mucho. Es de la primera Lego película, el juego. Luego sacaron otro. Y ya os digo que se me quedan 5 eurillos. Y dije, hubo un tiempo que estaba a 9.95. Que se me quedaba en 8. Y digo, lo pillo. Pero digo, 8, 8. Y luego ya pegó otro bajonazo. Y dije, mira, me lo pillo ya. Porque vamos a hacer de bonus. Vamos a enseñar todos los juegos de Lego de la Playstation 4. Bueno, todos menos uno. Digamos los juegos sencillos. Porque el que no tengo es el Lego Dimensions. Es una cosa un poco aparte. Os voy a enseñar el de One. Que lo tengo en One. A ver, este lo tengo en Wii U. En One y en Play 3. O sea, que en Play 4 no me da nada por el cuerpo no tenerlo. Porque ya tengo 3. Y es el mismo juego. Un juego que tenemos el portal. Y vamos metiendo diferentes cosas. Que se compraban por separado. Etc, etc. O sea, no lo tengo en Play 4. Pero vamos a ver el resto de juegos, digamos, Lego normales. A modo de bonus. Que serían estos. Un poco me voy a detener mucho. Si creéis que me falta alguno me lo decís. Pero yo creo que no me falta ninguno. Por orden alfabético. Sería Lego Batman 3. Más allá de Gotham. Lego City Undercover. Lego DC Super Villanos. Esta hay otra edición coleccionista. Que viene en cajita de cartón. Lego El Hobbit. Me acabo de dar cuenta que me he dejado uno. Ahora vemos que hacemos. Lego Harry Potter colección. Esta es Lego. La Lego Película 2. Aquí iría este delante. Lego Marvel Vengadores. Lego Jurassic World. Lego Los Increíbles. Lego Marvel Super Heroes. Lego Marvel Super Heroes 2. Lego Ninjago la película. Este lo pusieron gratis. Una vez. En la Store. Y Lego Worlds. Me falta el Lego Star Wars. Porque claro. Lo tengo en caja mediana. Y no sé si levantarme a cogerlo. Si me dais un momento. Que debe estar por aquí. A ver si lo veo. Ya lo vi. Hay que pasar con mucho cuidado. Porque tengo las torres de los juegos de Play 1. Separadas alfabéticamente. Ahí voy. Con cuidado. Estos juegos no deberían estar aquí. Están aquí porque estamos ordenando la colección de Play 1. Os voy a enseñar. Bueno. No ha habido ningún accidente. Ha quedado el vídeo así y tal. Pero por lo menos no hay accidente. Me di cuenta. Demasiado tarde. Vale. Este es el que faltaba. Que es Lego Star Wars. El despertar de la fuerza. Deluxe Edition. Y ahora va a salir. Un Lego Star Wars nuevo. Que se supone que es el de las tres últimas películas. Del episodio. Siete al nueve. Pero yo creo que ya los tengo todos. Excepto en la inmencia. Bueno. Después de este impasse. Vamos a repasar entonces. Teníamos compras de Amazon. Hemos hecho un bonus de enseñar todos los juegos de Lego. Porque me pillé el que me faltaba. Que es el Lego. La Lego Película 1. O como viene en inglés. De Lego Movie Video Game. Que es versión holandesa francesa. Que costó cinco euros. Y luego teníamos de Play 4. La edición coleccionista de Dead Cells. Prisoner's Edition. Que costó sesenta y algo. Que trae muchísimas cosas. Yo os recomiendo que veáis en YouTube un unboxing. Que merece la pena. Luego teníamos The Switch. Este Hellpoint Signature Edition. Un juego. Que ya os digo. Que lo han puesto bastante a caldo. Por estar mal optimizado. Por lo menos cuando salió ahora mismo. No sé si lo habrán solucionado. Este salió 27. Me parece. Luego a 13 euros. El Legend of Key Anniversary. Un remaster de un juego de Play 2. Que es raro. Porque tampoco fue un juego. Que en su momento. Fuera muy. Popular. Pero bueno. Los remasters son como. Las setas. Salen ahí. Cuando menos te lo esperas. Y The One. El Overcooked 2. Que este sí es versión inglesa. Que salió creo que 8 euros. Un jueguito más para la One. Últimamente es la que cuesta. Quizás conseguir juegos más. Porque tiene menos. Y porque en segunda mano. Tampoco se ven tanto. Es la oferta y la demanda. Si hay menos One. Y menos juegos de One. Pues cuesta más conseguirlo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana. Sí, sí. Aquí en Randy.